La protesta es simplemente por querer que nos saquen trabajo, porque somos argentinos y tenemos un derecho al trabajo, no tenemos derecho a andar mendigando una caja de pan, ¿no es cierto? Y es lo único, prácticamente, lo que estamos reclamando. Si a mí en 10, 15 minutos a mí me dicen, está solucionado el problema, vení que vamos a conversar. Yo no tengo problema, el diálogo está todo abierto. Nosotros tenemos diálogos abiertos desde hace rato. Voy a hablar por cámaras de Patagón en estos momentos. Con Sara hemos tenido ya una reunión en marzo, pero venimos todos con conversaciones, no hay hechos. Entonces acá creo que las conversaciones, el diálogo puede estar abierto, pero si no hay hechos, ¿no es cierto? Que la gente esté satisfecha y que tenga trabajo, yo creo que va a ser difícil esta situación. Somos gremialistas, estamos para defender al obrero, pero nunca estuvimos en un gobierno, no sabemos lo que es la política. Quizás lo pusiéramos acá para que entendiéramos más que eso, porque entendemos a la gente cuando tiene hambre. Y si no tenemos respuesta, mañana el puente de ferrocarretero es más fácil para cortar. Es más fácil porque tiene dos manos, no tiene escape para nada, pero sí, estamos dispuestos a que si no tenemos respuesta hoy, mañana a las 4 de la mañana, estamos yendo al puente de ferrocarretero, también lo vamos a cortar. Hasta que no tengamos respuesta, no nos vamos a levantar. ¿Son los trabajadores que están desocupados, santo en Viedma, como en Patagonia? Y yo, y en Viedma hay más de 200, pero, y acá en Patagonia tengo 120, 140, es triste por ahí muchas veces cuando sale en una radio a decir que yo estoy pagando 200 pesos para traer a la gente a un corte de puente. Es triste, no tenemos ni para comprar, siquiera un kilo de chorizo, vamos a pagar 200 pesos a los obreros. ¿Quién dijo eso? Y así salió por la radio popular, viste. Es triste porque... ¿Le planteó concretamente a Sara la posibilidad de que se otorguen subsidios a los trabajadores hasta que se inicien las obras? Lo hemos hablado. La vez pasada, te dije, la vez pasada le presenté un padrón de subsidio para la gente, eran casi 50 obreros, ¿sabes cuánto me dio? 12. Para 12 obreros. Entonces, 12 obreros conmigo están contentos, y el resto están todos reenojados conmigo porque no les saqué para ellos. Entonces quiere decir que están jugando con nosotros. Gracias por ver el video.